Transformers Más que nada no había puesto atención en este detalle Pero en esta figura O para esta figura Acá en la basecita tenemos este nuevo Insignia Authentic Transformers ¿Por qué? No sé la verdad Pero bueno, ahí está simplemente como referencia Y en esa basecita podemos colocar a la figura Ya sea en su modo alterno, en su modo robot Ahí lo tenemos y listo caballeros, comencemos Bien, acá tenemos a la figura clase deluxe De Cap transformado en su modo robot Por supuesto, aquí tenemos a este veterano De guerra, este veterano de batalla El cual ha visto bastantes, bastantes Guerras durante su vida Bien rápidamente, para sus accesorios tenemos Su arma principal, el cual está fabricada En esta tonalidad De un color plástico Como verdecito, si es que no me equivoco Y también se asemeja Bastante a lo que fuera el arma principal de la figura G1 y del personaje de la película Acá está, y también tenemos acá este otro Este otro accesorio, perdón, el cual es una Tipo de cajita donde guardaba Barras de energón, ahí lo tenemos Y la podemos conectar En cualquiera de los puños mediante este postecito Y también el arma en cualquiera de los puños Mediante su hand Acá este postecito Bien, acá para la figura En mi más humilde opinión Bien lograda, bien hechecita Perfecta, no lo es Pero es de lo mejor que hemos tenido En muchos, muchos años Respecto a lo que fuera una figura Basada en el personaje, claro está Bien rápidamente, vamos a hacer un acercamiento Acá para su rostro El rostro está bien definido, bien moldeado Bien hechecito Pero a mi no me gusta, parece que está enojado Tiene translucidez acá para sus ojitos Ok También el detallito de acá está bien hechecito El detalle de acá también, bien moldeadito Insignia Autobot Y aquí en su pechito Detrás de esta pieza de plástico traslúcido Tenemos esta otra pieza El cual tiene algo de diseño Y algo de detalle en En un tono como metalizado Ahí lo pueden ver Nuevamente estas piezas de acá Bien hechecitas Bien moldeaditas Ahí lo podemos ver Acá También Estas piezas de acá Tenemos este color como naranja Acá para su cinturón Acá y acá Y los puños no abren o cierran Pero están bien moldeados Bien diseñados Y acá para sus piernas también El detalle es ok No hay piezas huecas en esta figura Salvo acá los brazos Pero esto es debido al diseño de la figura Pero de ahí en fuera Todo muy bien moldeado Y diseñado acá para la figura Ahora otra cosa que tampoco me gusta Son estas piezas Que en mi figura Me vinieron bastante flojitas Y se sienten algo Endembles Algo débiles Es lo que tampoco me gustó Pero de ahí en fuera Todo muy muy sólido Acá para la figura Ok Así se ve la figura de frente Ok De costado Casi no tiene mochila Excelente La parte de atrás La parte de atrás Listo Articulaciones Los brazos Desde acá En un tipo de Conector Son los brazos Los brazos Desde acá Hacia afuera Todo desde arriba Hacia abajo Codito Y ustedes pueden rotar esta pieza de acá A su gusto Miren Pueden dejarla de esta manera Ok Y acá está diferente O pueden simplemente Regresarla a como estaba Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran Con su figura Codito A su cabeza También gira ¿Por qué no? A su cintura Gira También ¿Por qué no? Muy sólida la unión Pero también gira Sus piernas Listo Sus piernas Hacia atrás Acá 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 Y acá ¿Por qué no? Y su pie también Podemos angularlo Para darle mayor posibilidad A la figura Y su pie hacia adelante Debido a la transformación Bueno Esas son todas sus articulaciones Acá para su modo robot Aún sigo diciendo Que la figura está bien hechecita Y a mí me gustó bastante Es una verdadera belleza Y bien Esta figura contiene gimmicks A pesar de ser una figura De tamaño o escala Clase deluxe Contiene gimmicks Lo cual es inusual Que la franquicia Coloque gimmicks A una figura de esta índole Lo cual es sorprendente Y bien Básicamente Sería remover piezas De su modo robot Para hacer la figura Movie Acred Recordemos que En la película del 86 Hay una escena donde Este pequeñito de aquí Básicamente Destroza en pedacitos A la figura de Coop Y bien Básicamente Podemos recrear eso Con la figura Esto por cierto No lo muestra Las instrucciones Pero es muy obvio Aquí tenemos Las separaciones Para los brazos Simplemente De desprenderlos Pic Pic Listo Y también para sus piernas Aquí tenemos La separación Simplemente De desprenderlos También Pic Listo Y acá también Pic Y listo Aquí tenemos Ya Coop Pedacitos Fix Fix me Y bien Acá Entra en juego La figura De Hot Rod Y ahora Tiene sentido Esta pieza de acá Que En la revisión Esta figura No estaba muy seguro Para que era Esto es básicamente Un tipo de soldador Para soldar Las piezas De De Coop Acá tenemos La referencia Del 86 A más No poder Que bonito detalle Por parte de la franquicia Que coloquen estos gimmicks Para estas figuras Y podamos recrear Escenas de la película Del 86 Si claro está Vean nada más Ahí tenemos a Coop Totalmente destrozado Listo para que Hot Rod Lo repare Caballeros Continuemos Comparativos acá Para la figura de Coop Como pueden ver Acá tenemos Más figuras por parte De la sublinia Estudio 86 Este de acá Este de acá Hot Rod Este de acá Grimlock también Estudio 86 Lider Y acá tenemos a Lider Optimus Prime Y Cyclone Por parte de Kingdom Voyager Y Bombo Bocho Clase Deluxe Muy pequeñito Lo cual es De acuerdo a la escala Creo yo Y como pueden ver Las figuras se ven Bastante bien Y acá para que Más o menos se den una idea Del tamaño de esta figura En su modo robot Lo cual es básicamente Del mismo tamaño Del Boyager Hot Rod Bien Poco a poco estamos Acompletando El cast De los Autobots Y Decepticons Por parte de Estudio 86 Y de Kingdom Claro está Bien caballeros Por supuesto que no podría faltar La comparativa Con la previa versión Por parte de La misma línea Generations Acá tenemos a Titan's Return Cap Como pueden ver Acá la diferencia En su modo robot Esta figura tuvo su momento Los colores son muy llamativos Muy chillones Esta figura Es un Headmaster El personaje jamás Fue Headmaster Simplemente fue un Targetmaster Eso tampoco es lo que No me gustó de esta figura Acá con esta nueva Representación del personaje Que es mucho mucho mejor Que esta En mi más humilde opinión Ya que esta Se asemeja más al diseño De caricatura De la serie Y por supuesto De la película Del 86 Claro está Bueno bueno acá La comparativa del antes Y el después Listo caballeros Y bien Para transformar la figura A su modo alterno Como de costumbre Tenga mi paciencia Ya que estas manos temblorosas Van a intentar Realizar la transformación De una forma Correcta Rápidamente Los piecitos Van hacia adentro En esta cavidad Click Click Listo Esta pieza de acá Tenemos que desconectarla Está conectada En este postecito Y la pierna Va en ángulo Hacia fuera Y volvemos a conectar En el mismo postecito Un pequeño click Y listo Acá por igual Un poquito más rápido Listo Y las piernas De cup Les queda de esta forma Bien Rápidamente Para los brazos Esta pieza de acá Tenemos que rotarla Hacia atrás Aún no encuentro Una forma de hacer esto Correctamente Acá en el video Se va a ver bastante Pero es que hagamos esto Listo Y simplemente Que llegue Hacia este punto Y el puro bracito De aquí arriba El puro bracito Hacia atrás Hacia atrás Y el codito En ángulo De esta forma Listo Acá por igual Un poquito más rápido Ah dios mio Pues básicamente Pues básicamente Estamos dislocando El brazo De cup Listo Hacia este punto Ahí donde topa Y el puro brazo Hacia arriba Y el codito En ángulo Listo La cabeza del robot Hacia atrás Vamos a separar estas piezas Y hacerlas hacia arriba Pic Están conectadas En este postecito En estas uniones Listo Tic Listo Les queda básicamente De esta manera Ahora Acá para su mochila La desprendemos Está conectada En estos dos postecitos En estas dos uniones Hacia abajo Extendemos Extendemos Estas piezas De acá hacia afuera Las cuales estas piezas Sostienen los neumáticos Delanteros Para su modo alterno Y de aquí Estas piezas de aquí Extendemos Listo 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 Ahora De aquí De la cintura Del robot Tenemos que tomar esta pieza Y hacer esto Hacia abajo Todo hacia abajo Que la cabeza del robot Llegue hasta esta pieza de acá Esto básicamente De esta manera Se ve muy raro ¿Verdad? Pero bueno Y ahora esta pieza Va hacia adelante Y tenemos dos postecitos Y tiene que conectar ahí Tiene que conectar ahí Pero En mi figura Simplemente No conecta del todo Simplemente nada más Sienta ahí Ok Listo Sogamos las piernas Hacia abajo Para que ustedes puedan ver Lo que estoy haciendo Y ahora simplemente Es cuestión de Traer estas piezas Hacia adentro Para llenar esos huequitos Ahí Listo De esta manera Acá por igual Listo Que les quede más o menos De esta forma Listo Ahora si Tenemos que elevar estas piezas Hacia arriba Esta pieza de acá Está conectada En este orificio Acá En esta unión Simplemente Hacia adentro Acá por igual Así Y así Tenemos que abrir un poquito Las piernas Para que los brazos Pasen por debajo De estas piezas Listo 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 Ahora por la parte de aquí abajo Tenemos Estos conectores Estos puestos Y tenemos que guiar Los puños Hacia este punto Que hagan clic Lo cual es bien complicado Mostrarles eso Acá en cámara caballeros Pero Listo Les queda de esta manera Ahora simplemente Cuestión de unir Estas piezas Desde aquí Listo Ahí unió Y así se ve Por la parte de abajo Listo Ya por último Algo un poco complicado Esta pieza Tenemos que hacerla En ángulo Hacia adentro Para que este puestosito Quede acá adentro Bajar Vamos a bajar Y hacer presión Hacia adentro Y hacer presión Listo Y hacer presión Desde aquí Listo Ok Acá por igual En ángulo Hacia adentro Hacemos presión Bajamos Y esta pieza Hacia adentro Miren Desde aquí Listo Y simplemente Hacemos presión Y listo Quedó totalmente Conectada Esta pieza De acá Y de acá Y tenemos Totalmente transformada La figura de Kup En toda su gloria En su modo alterno Ok Algo bien Pueden hacer lo siguiente Una vez que tengan la figura En esta configuración Claro está Desde ya Pueden unir Estas piezas Que por cierto También unen aquí Lo cual se me olvidó mostrar Hace unos segundos atrás Listo Pueden unirlas Desde ya Tenemos las piernas En ángulo Para poder Traer esta pieza Hacia adelante Llevarla hacia ese punto Que va a conectar acá Y acá Simplemente es cuestión De bajar Y elevar Y conectar Listo Y listo 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 Acá por igual Esta pieza La pueden hacer Hacia adelante Hacia ese punto Y simplemente Es cuestión De bajar Y elevar Todo ese ensamblaje Y que conecte Listo Que conecte aquí De esta forma Como lo tengo acá en el video Ya por último Los brazos O los puños Simplemente llevarlos A que conecten ahí arriba Y listo Cualquiera de las Dos formas Que intenten Transformar la figura Al final del día Es exactamente El mismo resultado Que es tener La figura transformada En su modo alterno Bien caballeros Tengan mucho cuidado Con esta pieza de acá Bien Continuemos Y bien acá tenemos A este veterano de batalla Totalmente transformado En su modo alterno En esta camionetita En este vehículo Silvertroniano Como pueden verse Bastante bien Sus accesorios Los podemos colocar Acá Más que nada Su arma principal La podemos colocar O la ponemos A hacer que conecte En esta unión Por ese postecito de acá Y a este otro accesorio de acá La verdad que no sé Como colocarlo acá En su modo alterno La verdad no creo que importe Pero bueno Acá tenemos La figura En su modo En su modo alterno Lo cual luce Fantástico Luce bastante bien Vean nada más Que belleza Estas piezas de acá Muy bien diseñadas Y moldeadas Y este detallito también De este color diferente Que es La misma tonalidad Que estas piezas de acá Y la insignia O el emblema Auropot ahí Esta pieza de acá Me gusta mucho Como Como embola Parte de los brazos Acá con esta otra pieza Lo cual me gustó bastante Vean nada más La camioneta Insignia Auropot O emblema Auropot Nuevamente aquí enfrente Y obviamente Acá la misma pieza Para el pechito De su modo robot En este Acabado metalizado Ahí lo pueden ver Vean nada más Que chulada No 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 caballeros Que bien lograda Esta figura A pesar de ser Una figura Clase Deluxe Obviamente tenemos Los puños acá Visibles Los puños del robot Pero bueno No se puede ganar Todo en esta vida Claro está Y el diseño Por la parte de abajo Se ve bastante raro Pero bueno Es lo que es Y no hay para más Aún así considero yo Mi más humilde opinión Creo que es la mejor Representación en figura Del personaje Ya que se ve Fantástica Vean nada más Que belleza Que chulada Que chulada caballeros Que chulada Comparativos en su modo alterno Acá tenemos A la previa versión Por parte de la misma línea Generations Titans Cap Transformada al igual que esta En su modo alterno Y también La representación De esa camionetita Silver's Rihanna Esta figura de acá En su modo alterno Si me gusta mucho En su modo robot No tanto Y tampoco No me gusta Que sea un Headmaster Como repito El personaje jamás Fue un Headmaster Esta de acá Se lleva el Gane Ya que está mejor diseñada Que esta Y se asemeja mucho más Al diseño de animación De la serie G1 Y de la película Por supuesto Esta de acá Se lleva el Gane Listo Y también por parte De la sub línea Studio 86 Acá tenemos A Jazz Ahí está Para que puedan ver La diferencia En tamaños Y por qué no A Hotroot Listo Y a Blur Sub línea Sub línea Studio 86 También en modo Silverthroniano Al igual que esta de acá Y uno más Sub línea Studio 86 Este de acá Es clase Boyager Ok Listo Y por qué no Optimus Prime Clase líder Y a Optimus Prime Le podemos colocar Su trailer Listo Para que tengan Una mejor Una mejor noción De el tamaño De esta figura Ve nada más Qué chuladas Qué chuladas Una vez más Una excelente figura Por parte de esta sub línea En verdad Que la franquicia Está logrando cosas Muy buenas Con esta sub línea Se nota el nivel De detalle Que se les otorga A la figura Tanto en diseño Transformación Accesorios Gimmicks Esta es una chulada Perfecta No lo es Pero es de lo mejorcito De lo mejorcito Que hemos tenido En muchos años Por parte de la franquicia Al generar estos moldes Al generar esta sub línea Caballeros Altamente recomendable Vale la pena Vale cada centavo Esta figura Ojalá que Este sea el estándar De la fabricación De las siguientes figuras Por parte de las siguientes líneas En los próximos años Por venir Ya que están haciendo un excelente trabajo En fabricar estos moldes Caballeros Sin más nada Muchísimas gracias por su tiempo De Andro fuera Chao Nos vemos Hasta la próxima Cuídense en Chao Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.